Bueno, tu te cuecas el peso, vamos a hacerlo de algo bonito. Aquí ponen una caja de 5 kilos, pero podría ser pide el mango igualmente. ¿Vale? Y entonces pide el mango en los brazos, y se queda colgado del peso. Y estos son 22 grados, estos son 22 grados. Y te pide que calculen la tensión de cada cuerda. La tensión es verdad que son dos cuerda en la pista, ¿vale? Se lo pongo en ángulo de B-Wheel. Sí, pero hay que ponerlas dos. A ver, lo primero que hay que hacer en todo ejercicio de esto es dibujar las fuerzas que hay. Tensión A, tensión B. Luego el peso. A ver, no se pone el problema, se pondría las fuerzas aquí. Yo las he puesto aquí, porque están las fuerzas en medio. No, el otro le gusta ponerlo en medio. Pero el más, poneslo aquí. Vale, pues yo creo que es así. Y ahora te voy a descomponer las dos tensiones. Si esto es 22 grados, esto es 22 grados, ¿cierto? Bueno, en T-A-T-E-I. T-A-L-I. T-A-L-I. ¿T-A-L-I sería? ¿T-A o el seno? El seno o el coseno. ¿El seno o el coseno? No, es el coseno porque es el que toca, lo ve, ¿no? Es el que toca el ángulo, lo ve, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba eso? Es el contiguo, ¿no? Ah, bien. Lo contiguo coseno es el lómino, el que toca. Y luego hay que tener en cuenta, a ver, porque es que es así, o puedes hacerlo con este ángulo y hacer seno, y prefiero hacerlo con este. Si queréis no guiarlo, a lo mejor podéis coger este y hacer el barrio, pero lo cogería. Entonces, yo lo miraría y es que la gente se lo aprende a memoria. ¿Esto es el coseno? No. Es que tú ir al ángulo, y depende de lo que sea, poner seno el coseno. Este es el que lo toque. ¿Entonces si te piden en el lado, el coseno siempre? No. Pues eso es lo que estoy diciendo, que siempre no es. Que no te lo aprenda a memoria. Mira el ángulo y mire cuál es el que toca. Pues el coseno, la X es el coseno, porque el otro va a ser seno. Vale. Depende de cómo te cobran el ángulo o el ángulo que tengas. Y que veas equipo, hace lo mismo. Pero aquí hay que tener en cuenta, el signo. Hostia. Hay que tener en cuenta el signo. Aire bien negro, paseando por el paja marido. Ahora que venís a clase 3, ¿dónde vas? Pues eso no viene a clase. Y ahora, ¿qué se tiene que cumplir? Que la suma de las fuerzas. Sea así. En la masa de la relación. Y tengo que dividirlo en el eje X y en el eje Y. Pero es que aquí hay un eje que no me importa. El X. El X me da igual, porque las dos fuerzas son iguales y se van a durar. Me importa el eje Y. Tengo la TADI, más la TBDI, menos el peso, tiene que ser seno, para que esté en equilibrio. Y ya está. Pero T, CA y TB es lo mismo. Tienen el mismo modo. Pero tiene un distinto signo. Bueno, aquí no tiene el mismo signo. Pero aún podemos seguir. Si encima los ángulos... Entonces... TA... Voy a poner T, porque las personas son iguales. T por seno de 22. Más T por seno de 22. Menos 5 por 9,2 se va a hacer. Y no voy a hacer las fuerzas. Porque voy a dar la fuerza. Porque voy a dar la fuerza. Para que no se muere. Para que esté en equilibrio. ¿Qué pone aquí o aquí? ¿No se lo dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando dirías que se mueve ese. Se pone ahí. No se entiende. TAI. TAI, ¿no? TAI. Esto es TAI. Esto es TAI. Esto es TAI. Y no, esto es lo que vamos a hacer. Perdón. Entonces, esto sería I. 2T seno de 22. Igual a 5 por 9,2. Quedaría 5 por 9,1. Dividido. 2 por seno de 22. 65,4. Pero cosas importantes. 1 es ribu. 1 es no sé qué. 2. La fórmula. ¿Cómo descomponéis? 3. La fórmula. Dividí en E. No puede haber posicionado. Pero todos ponemos la fórmula. Igual a 2,0. Y el que te posen ponerlo. Sí.